¡Arriba, Cuscatleco! En esta entrevista hablan acerca de las novedades en su nuevo equipo, tema selección con Brian Hill, qué es lo que le abrió las puertas para llegar a la alianza petrolera y escuchen ustedes qué fue lo que le abrió estas puertas para que ojalá los demás dirigentes lo entiendan de una vez por todas, también aconseja a los nuevos futbolistas, a la nueva generación, así es que sin más lo escuchamos a continuación. ¿Ya armaste la maleta, cipote? ¿Cómo? ¿Ya armaste la maleta? Ya, ya la estamos armando para irnos ya. Y mira, ¿y cuántos tacos llevas? ¿Llevas tacos o esperas que todo eso te lo dan allá y no te encariñas con algún par de zapatos en particular? No, no llevas tacos acá, uno sabe que tiene que llevarse hasta aquí, pero lo que lo hacen ver bien a uno, uno lleva a otro cariño y todo. Ah, no, hombre, ¿qué marca son? ¿Qué modelo de tacos? Nike, son Nike, uno Phantom. ¿Ya lo tiene maestrado, Mayer? Sí, ya el pie está perfecto ahí. ¿Y con eso fue que jugaste con la selección? Sí, todos los partidos, todos los partidos. Ok, muy bien. Ya le agarra cariño uno. Bien. Mayer, un gusto saludarte aquí, te saludo a Rodrigo Arias. El campeonato ya empezó, el campeonato de Colombia. Alianza le ganó en la primera fecha al Deportivo Pereira. Tu hermano fue titular, por cierto. ¿Estás pendiente? ¿Viste ese partido? ¿Estás pendiente? ¿Hoy también juegan en la segunda jornada? Este sí, estuve un poco pendiente. No pude por lo mismo que todavía estaba en Metapan. Y todavía no pude ver el partido, pero sí, pues se dio pendiente del equipo y todo. Sí, mi hermano salió titular y ahora juegan en el segundo partido. ¿Y qué te ha comentado tu hermano respecto a este club, los detalles, el cuerpo técnico, compañeros? Bueno, no, ya hablo poco con ellos, tal vez la gente va a pensar que después estamos hablando. Y bueno, sobre el equipo, me ha dicho lo básico. Ya las demás cosas me las dicen personas y todo eso, porque nosotros no hablamos mucho por teléfono. O sea, toda la vida pasamos juntos, que va a pereza ya hablar con ellos. Muy bien, Mayer, te saluda Orestes. Sin duda, en las pláticas que tienes con tu hermano, el tema selección ha de ser parte de las conversaciones. ¿Qué hablan entre ustedes? Bueno, tú ya has estado en la sub-20, tu hermano ha estado en los planes y se ha hablado mucho de ello, ¿no? Pero, ¿qué dice tu hermano respecto a eso o qué hablas con tu hermano respecto al tema de las elecciones nacionales de El Salvador? Bueno, con Brian es muy raro, es muy raro que hable por lo mismo. Solo le pregunto a veces y con el que más tengo la... Como que más hablo de eso es con Cristian, porque como él está acá y todo. Con Brian es muy raro que crucemos ese tipo de temas. Muy bien. Oye, Mayer, ¿y cómo... qué tan rápido se dio esta posibilidad? ¿Y en qué momento fue que tomaste la decisión? ¿Y si fue una decisión que te costó o que tú ya estabas esperando, de hecho, que se abriera esta puerta? En realidad, gracias a Dios, fue todo por el premundial donde me pude mostrar y todo. Y sí, en sí, la oferta salió después del premundial. Fue algo que yo en realidad no sabía porque lo hablaba entre mi papá y el representante. Y yo me vine a dar ya cuenta cuando estaba acá en el país y me dijeron que estábamos esperando una propuesta de alianza. Y pues fue una alegría porque salir del país... bueno, aquí voy a mi país, pero es como salir del país porque ya acá me crié y todo. ¿Y qué puedes contarnos del contrato ese? ¿Por cuántos años? Por un año, por un año el contrato es por año. ¿Y vas al primer equipo, Mayer, o a una... Sí, señor, al primer equipo. Ajá, muy bien, muy bien. A tu corta edad, pues, es un gran salto en tu carrera, ¿no? Sí, gracias a Dios. Mayer, en la sub-20 tú jugaste... fuiste muy versátil en el ataque de la selección. ¿Sabes si a la alianza le interesa que juegues por un sector en específico, por centro, por los extremos? Eso sí, no lo sé. Yo creería que ya al verme el profe, él sabría que yo dar todo mi potencial. Ya, mira, Mayer, ¿y tienen ustedes, este, familiares en... estoy seguro que tienen familia en Colombia y dónde reside? ¿Qué tan lejos o cerca van a estar de ti o de ustedes, en todo caso? Bueno, la familia yo la tengo en Cali, y el equipo es de Barranca Bermeja. Algo que está lejos, está súper lejos. Lo bueno es que voy al equipo que está mi hermano, y eso es muy importante porque ya... O sea, no voy solo a la guerra, sino que es como que me siento ya en confianza y todo. Sí, literalmente tu hermano te va a acuerpar, vea, yo creo que ahí sí que tienen ustedes una gran ventaja. Es un escenario ideal, digo, lo formidable sería estar los tres hermanos y el papá, vea, ahí, pero... Pero creo que con tu hermano definitivamente vas a tener un gran apoyo, sin duda. Entonces, ¿te vas qué? ¿El jueves? Sí, el jueves, el jueves me voy. ¿Y de quién crees que te va a costar más despedirte? ¿Cómo? ¿De quién crees que te va a costar más despedirte ese momento así un poco emotivo que vas a tener al momento de irte? Bueno, sería mi mamá, mi hermana, porque, bueno, la familia entre nosotros siempre ha sido muy unida, pero siempre han como estado fuera del país y eso. Es como que no costaría tanto, no sé si me van a entender. Sí, claro. Pero siempre en el fondo a uno le siente el cambio de que tarde es de la familia y todo, pero sería mi hermana y mi mamá, mi papá, es aburrido, duele la cara. ¡Qué bárbaro esto, vea! Así es la vida de los padres, ¿verdad? Yo creo que aquí nos hemos sentido identificados con tu papá. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, la verdad es que sí, siempre la mamá es ese cariño especial, ¿verdad? ¿Tu hermana, verdad que tu hermana también practica deporte? Sí, ella es nada sincronizado. Sí, ya la hemos visto competir, ya la hemos visto competir también. Una familia con el deporte en los genes, definitivamente. Mira, Mayer, ¿cómo le explicas tú a las nuevas generaciones, a futbolistas de tu edad, por ejemplo, cómo es el proceso, cómo es que, no es que se faciliten las cosas, sino que ha habido un camino que se ha recorrido para que tú puedas salir, porque tenías compromiso con Metapan acá. Primero salir del equipo de Destroyer, de segunda división, luego enrolarte Metapan, y luego salir, en este caso, a Colombia. Pudo haber sido otro país, pudo haber sido otro fútbol, pero vas a Colombia. Colombia, ¿cómo le explicas cómo se trabaja eso para tener todo en regla, todo, digamos, un camino ya preparado por si se da esa posibilidad de salir? O sea, yo, o sea, algo muy, muy, muy difícil. O sea, esto viene desde chiquito, uno que tiene que traer ya las cosas, no es que yo quiera decir que, pero esto del fútbol es muy difícil, cualquiera diría que no, que solo es correr atrás de una pelota, pero eso tiene mucho que ver. Y, o sea, el consejo mío es que tienen que trabajar mucho, porque no es que yo diga que soy el gran trabajador, porque no es así, pero el consejo mío es que el trabajo lo tienen que llevar de la mano, y Dios, que es lo más importante. Nunca dejar a Dios a un lado y el trabajo, y eso saldrá por misericordia de Dios, y habrá momentos difíciles porque no es fácil, que es donde uno no tiene que caer, y tampoco tiene que alejarse de Dios. Ahí es los momentos difíciles porque en la vida y, bueno, en el fútbol son más los momentos difíciles y que los felices. Primero son los difíciles, y ahí llega el momento donde ya uno tiene más felicidad y todo. Ok, y en el tema contractual de representación, ¿qué es lo que se debe hacer un joven? ¿Qué debe hacer un joven para tener, como te decía también, en ese aspecto listo el camino para alguna posibilidad que se dé? Este, o sea, siempre tener alguien de mucha confianza. Yo tuve la bendición que me tocó un papá futbolista que ya sabe de eso, y tener una persona muy de confianza y el representante que tengan, que sepan. O sea, no van a firmar con la primera persona que llegue porque les pinte pajaritos en el aire o cosas así, sino que tienen que saber. Pues a veces es muy bueno ser estudiado y todo eso, porque eso nos ayuda un poco. Bueno, yo que salió brutito para eso, pero es muy importante. Eso sí es muy importante, que tengan alguien que sea de confianza, porque en este tema del fútbol hay mucha gente, ustedes ya sabrán, que hay mucha gente aprovechada, y es tener una persona de confianza y eso. Gracias a todos. Arriba del Selección.